¡Hola amigos! ¿Cómo están? Soy Enrique Rodas de Air Studios Records y hoy vamos a hablar sobre el paquete de sonidos UV IRCAM Solo Instrument II. Veremos qué es y haremos una demostración de todos sus sonidos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Bueno, así es que suscríbase a nuestro canal para que se tire de todos nuestros nuevos videos. Estamos preparando muchísimos nuevos covers con nuevas chicas cantantes y con nuevos músicos de diferentes estilos, ¿no? Y sobre todo clásicos de todos los tiempos. Bien, vamos a continuar. Me gustaría también explicarles la página de UVI donde pueden conseguir este software. Entran en la página de UVI.net www.uvI.net. Van a la sección Productos donde dice Software. Pueden poner en Seal All donde vean todos los productos. Y entran acá. Van a encontrar todo. Y justamente es uno de los últimos paquetes que están vendiendo. El famoso IRCAM Solo Instruments II. En total, si entramos acá, nos comenta el fabricante que son en total 550 o más de 550 sonidos diferentes. En total son 16 instrumentos divididos en los laboratorios de IRCAM. Bueno, ya vamos a ver uno por uno los diferentes instrumentos, entre ellos trompetas, trombones, clarinetes, acordeón, guitarra clásica o española, violonchelo, contrabajo, saxofón, arpa y algunos instrumentos más. También nos comenta dónde fueron grabados. Fueron grabados en los laboratorios de IRCAM, el Instituto IRCAM. Y ellos tuvieron una versión primera, pero la renovaron, esta versión, a la versión 2. Vamos a ver un pedacito del tráiler de ellos cómo funcionan este software. Vemos los laboratorios de IRCAM. Donde fueron grabados todos los instrumentos. Bueno, como lo ven, es un software muy completo, muy interesante y sobre todo yo le veo económico. Más aún cuando lo compré en una promoción que lo hicieron por lanzamiento. Siempre recomiendo aprovechar esas promociones, ¿no? Cuando sale un nuevo software, analizarlo y verlo y realmente si vale la pena, pues, adquirirlo antes de que suba al precio normal. Como lo ven, bueno, vamos a ver las características. Nos dice que tiene todo lo que son las articulaciones de las cuerdas. Tiene un diseño muy moderno. Tiene lo que llaman polialteración o altertoque o soporte para toque alterno. También nos permite irnos por diferentes sonidos, entre ellos los sonidos más limpios, con sustain. Tiene un montón de presets con teclas para hacer este tipo de presets, articulaciones y más. Tiene una sección completa de dinámica y, sobre todo, una respuesta muy natural y efectos también. Bien, vemos más o menos las pantallas, cómo se puede, entre los diferentes instrumentos, ir cambiando. Flauta, clarinete y más, con trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, este es el plugin que vamos a ver a continuación. Recordarles también que cómo se instala este plugin. Se instala mediante el software que se llama UbiPortal. Este software es de la empresa Ubi y nos permite instalarlo, ¿no? Puede funcionar este software en dos plataformas. La plataforma común y corriente que es Ubi Workstation, que es el programa gratuito que nos permite sonar este instrumento. O también en Falcon. Falcon, recuerden, Falcon es este software que tiene Ubi. Es muy similar a Contact, ¿no? Es un programa o un ampliador que nos permite escuchar o cambiar todas las propiedades de un determinado instrumento. En este caso estamos hablando de Rican Solo Instruments 2. No olviden, en nuestro canal de YouTube también tenemos un video completo de todo lo que es el paquete Vintage Baúl 3, donde están los clásicos sintetizadores de todos los tiempos de la empresa Ubi. Eso también lo está ahí, así que luego de este video, si desean aprenderte o escuchar todos los instrumentos del paquete de Vintage Baúl, pues también lo tenemos. Eso es en cuestión de cómo instalar. Lo bajan a su computadora luego de haberlo comprado directamente aquí en la tienda de Ubi. Lo instalan y mediante este paquete UbiPortal van a instalarlo y buscar dónde lo quieren instalar. Recuerden, es un paquete muy pesado, aproximadamente 10 gigas de espacio necesitan. Yo lo tengo instalado en un disco duro externo. Es muy recomendable tenerse un disco duro externo, las librerías. Bien, vamos a abrir ya el programa. Yo tengo mi DAWN, yo trabajo con Pro Tools, pero recuerden, funciona en cualquier otro programa, como Studio One, como Logic, como Reaper, como Live, Apleton Live, como Cubase. Cualquiera de ellos funciona muy bien. Vamos a abrir el programa. Lo primero que necesita, bueno, yo tengo aquí instalado 88, que es un software de piano. Vamos a primero abrir e instalar lo que es Falcon. Nos vamos y buscamos Falcon, que es el programa de Ubi, que me permite instalar o pasar entre todos los instrumentos. Lo abrimos. Luego de que abrimos, nos salen todos los paquetes instalados de la empresa Ubi al lado derecho. Buscamos el que dice IRCAM. Vamos al que dice IRCAM 2. Listo, lo abrimos y tenemos 16 instrumentos, entre ellos contrabajo, cello, viola, violín, flauta, oboe, clarinete en B bemol o B bemol, basún, saxofón alto en E bemol o Mi bemol, horn French o lo que se llama cuerno francés, trompeta en C o trompeta en Do, trombón, tuba, acordeón, guitarra y arpa. Son los 16 instrumentos que tiene. Vamos a ir uno por uno. Empecemos con el contrabajo. Tenemos cuatro clasificaciones. Contrabajo clásico, contrabajo extendido, contrabajo muteado y contrabajo, transiciones de contrabajo. Si lo abrimos, no vamos a ir, obviamente, todos, pero vamos a hacer sonar algunos de ellos. Abrimos el contrabajo clásico y encontramos estos sonidos. Abramos el primero que se llama contrabajo clásico KS Bell. Doble clic, hasta que se instale. Vamos a tocar con nuestro piano acá. Esperamos hasta que se cargue. Es un software realmente muy pesado porque tiene muchísimos sonidos, ¿no? Vamos a escucharlo y verlo. Tenemos instalado también nuestro pedal de expresión. Vamos a ver si en este caso, en este instrumento también funciona o se instala. Bien, lo sale muy bien ahí. Y estamos escuchando contrabajo. Vemos que en la parte de acá, si se fijan, tenemos teclas en azul y en rojo. Estos son para las articulaciones. Vamos a chequear cómo funciona. Cuando aplasto el Do, si se fijan, se apagan ciertas teclas. Y si lo hacemos... A ver, vamos a pasarla... Ya, aquí está. Bien. Si nos vamos a este Do de acá, nos permite hacer ciertas modificaciones de articulaciones. Fíjense, cuando aplasto el Re rojo, nos hace esta articulación, ¿no? Vamos a mover la rueda de modulación y la otra rueda del Pish. No, no hace nada. Listo. Depende qué sonido queramos. Vamos a verificar si hace algo con el pedal de expresión, lo que da el volumen, en este caso, en este instrumento. Bien, vamos a abrir otro contrabajo de esta misma sección, contrabajo clásico. Vamos a abrir el Piscicato por cuerda. Contrabajo, Piscicato por cuerda. Vamos a ver. También, en este caso, no tiene teclas rojas. Bien, vamos a abrir otro de ellos. Vamos al contrabajo. Trills, KS. Interesante, ¿eh? Interesante el sonido. Bien, vamos a abrir la otra nueva sección, que es el contrabajo extendido. Abramos contrabajo behind the bridge. En este caso, vemos que tiene tan solo dos teclas activadas. Vamos a verlo. Interesante. Vamos a ver otro sonido contrabajo, Piscicato, Bartók por cuerda. Como ven, la posibilidad de sonidos es muy grande. Y hay que ir probando, hay que ir experimentando, hay que analizar cómo es. Bueno, tenemos ya una vista aproximada del contrabajo. Una última, vamos al contrabajo muteado, analicemos uno de ellos. Nuevamente he probado el pedal de expresión y nos da solamente volumen. Y si aplastamos las articulaciones del do acá, nos apaga ciertos sonidos, si se fijan. Movemos la rueda de modulación. Bueno, continuemos rápidamente uno de los contrabajos de transición. Bien, interesante, ¿no? Primero instrumento contrabajo. Vamos al segundo. Chelo. Vamos, se divide también en cuatro categorías. Chelo clásico. Vamos a ver una versión de chelo clásico. Chelo o celo Durán-Ks. Vamos a verlo. Fíjense, en este caso, toco la tecla y se apaga automáticamente. Interesante. Vamos a ver las articulaciones tiene acá, en el do. Aplastando, aplastando la tecla roja, así cambia la articulación. Bien, vamos a abrir otro de estos chelos. Chelo esforzando. Vamos a ver. Interesante. Vamos a ver una nueva categoría. Vamos a ver. Vamos a ver a Chelo Natural Harmonic Glissando Menú. A ver. Miren estas tres articulaciones, aplastando el do sostenido como un rojo. Miren lo que pasa. Interesante. Bien, la primera carpeta, Chelo Extendido. Vamos a ver la segunda. Ahora vamos a la tercera, que se llama Chelo Mutiado. Vamos a ver. Vamos a ver las teclas azules. Sí, silencio. Se apagan ciertos sonidos cuando yo aplasto las teclas azules. Bueno, sigamos, sigamos en la tercera carpeta, que estábamos Chelo Mutiado. Vamos a la cuarta carpeta, que es Chelo Transiciones de Chelo. Tenemos dos teclas de modulación. Transiciones de Chelo, segundo instrumento. Vamos al tercero. Vamos a escuchar Viola. Tenemos también cuatro carpetas. Una de ellas, vamos, Viola Duración KS. Suena interesante. Vamos, Viola esforzando. Bueno, muy bonita. Vamos a la segunda carpeta, Viola Extendida. Abrimos, tocamos una de ellas. Aplastando la tecla azul, como ven, se apaga ciertas partes. Vamos a ver. El volumen igual es el pedal de expresión. Bien. Segunda carpeta. Vamos a la tercera. Se llama Viola Mutiada. Escogemos cualquiera de ellas. Me gusta mucho porque en este caso prácticamente está activo todo el teclado. Fíjense, con las teclas amarillas. Víjense, con las teclas amarillas. Bien. Interesante. Tercera. Cuarta. Viola Transiciones. Vamos a escucharla. Parece que le están arruñando Las cuerdas de la viola Bien, tercer instrumento es viola Vamos al cuarto, violín Igual tiene sus cuatro carpetas Vamos a la primera Esta biblioteca, creo Estos sonidos de este instrumento violín Pues creo que es muy pesado Estamos viendo que se demora bastante en cargar Pero bueno, me gustó mucho la viola y el cello Me parece que hay muchísimas ventajas O diferencias, sonidos No es el típico Y nos permite jugar con las diferentes teclas De sucheo, de cambios o de articulaciones Ya está a punto de cargarse violín Bien Aplasto las teclas azules Se apaga secciones Y si vamos a la parte roja Miren esta articulación Interesante Miren esta nueva articulación Siguiente Miren Parece que está hecho con el dedo No con el arco o el bilín Sino con el dedo Bien, interesante Me gustó mucho el violín Que por eso creo que se demoró bastante Porque realmente tiene unos muchísimos sonidos Vamos a violín Estacato A ver qué pasa Interesante Y vamos a uno de ellos Que sería violín forte plano Vamos a cargarlo Bien, interesante Es la primera carpeta recién de violín Vamos al siguiente Violín extendido Vamos a ver violín En detuning Pex No sé a qué se refiere Creo que tiene pocas Realmente muy pocos sonidos En esta sección Vamos a ver violín Sal Otincelo Trémolo By string Veamos qué es Muy bien Las diferentes teclas de sonidos A ver La apaga acá Vemos que las teclas azules Cuando aparecen en teclas azules Significa que apagan cierta sección Del instrumento Para ciertas notas Bien La primera carpeta Violín La segunda Violín extendido Vamos a la tercera Que se llama Violín muteado Escojamos Violín muteado Ordinario By string Bueno si algún violinista Está escuchando Me dirá Si Qué tan real O qué tan Sobre todo Completo Es este Sonido Estos sonidos Siguiente Vamos a la tercera carpeta Violín transiciones Escojamos cualquiera de ellos Bien Interesante Cuarto instrumento Violín Vamos al siguiente Flauta Vamos a las flautistas Escuchen Y comentenme En la descripción Qué opinan De la flauta Se está cargando Tal vez es un instrumento También muy pesado Estamos moviendo La rueda De modulación Vamos a ver Diferente las rojas Interesante Estas articulaciones Están muy Muy bonitas Estas articulaciones 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 Flauta, flauta Tiene tres carpetas Nada más, pero yo le veo muy Interesante los sonidos ¿Qué opinan los flautistas? Vamos a ver ¿Qué opinan los flautistas? Flauta, staccato estamos en este momento Es la primera carpeta de flauta Vamos a la siguiente carpeta Flauta extendida Vamos a flauta con efecto FXKS Creo que Creo que medio Con algún efecto Medio diferente o raro Aquí estamos en Flauta Tocada y cantada KS Bien Siguiente carpeta La segunda estábamos La última es Flauta con transiciones Estamos haciendo click en Flauta Creciendo y decreciendo KS Interesante Estas teclas rojas El sonido que me da Flauta 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 Tercera carpeta Y la cerramos Vamos al sexto instrumento Oboe Aquí también vemos que tiene tres carpetas Oboe Forte plano Vamos al sexto Arrow Y traga Y la cerramos Vamos al sexto instrumento Flauta Vamos al sexto instrumento Vamos al sexto instrumento Esforzando Bien, oboe, clásico oboe La siguiente carpeta se llama oboe extendido Vamos a, por ejemplo, oboe, el último oboe cuarterton ordinario Vamos a escucharlo Bueno, le veo muy parecido Vamos a uno de los primeros oboe extendido KS Will con keyboard Will Vamos a ver la rueda A ver qué hace Miren las articulaciones Este sonido me parece distinto de lo tradicional Bien, segunda carpeta Oboe extendido y oboe transiciones Vamos a oboe cromático escala Escala cromática de oboe Vamos a ver Creo que vamos por toda la escala cromática De una forma muy rápida Bien, oboe Vamos al séptimo instrumento Clarinete en si bemol Vamos a ver Yo no soy clarinetista Pero debe haber algunos instrumentos Depende de la afinación En este caso estamos hablando del clarinete más común Que es el clarinete en si bemol Vamos a ver Las articulaciones Las articulaciones Me gustó Me parece algo distinto Creo que tiene muchísimas opciones Que es el clarinete en si bemol Clarinete ordinario Vamos al clarinete staccato Para escucharle Bien Bien El primera carpeta Clarinete clásico Vamos al siguiente La carpeta segunda Clarinete extendido Clarinete clic Clave clic Vamos a otro también Que es clarinete Cuatertone ordinario Me gustó Estendido clarinete Siguiente 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 vamos Las decisiones de clarinete Vamos uno a escoger Clarinete transición KS Wheel Vamos a ver Clarinete Creo que Para mí Para mí Es más económico Que otras Que otras Que otras Otros Fabricantes De software Basun Vamos a ver El basun Instrumento 8 Instrumento 8 Basun Clásico basun Vamos a ver Basun ordinario Bien Vamos a ver Una siguiente carpeta Extendido Basun extendido Vamos Basun armónico Fingering Segunda carpeta Basun extendido Vamos a la tercera Vamos Cromático Basun cromático Cuando se refiere A cromático Se refiere Que se va Por toda La escala Cromática Basun El octavo El noveno Vamos a Saxofón alto En e bemol O mi bemol Vamos El saxofón alto Ordinario Interesante Vamos al Saxofón alto Estacato Vamos a ver La primera carpeta Saxofón clásico La segunda carpeta Es saxofón extendido Escuchemos alguno de ellos Saxofón Vamos Saxofón Blow Saxofón alto Blow Without Read Vamos a ver Bueno Ya creo que son Estos efectos Un poco Diferentes A lo común Vamos a ver Otro Que es saxofón Alto Play And sing Parece que tiene Una voz También Además del sonido Del saxofón común Vamos a ver La última Que es saxofón alto Slap Modo King Chau Vamos a ver Vamos a ver Bien Vamos a un siguiente Siguiente La tercera carpeta Es saxofón transiciones Saxofón alto cromático Este igual Sube por toda la escala Cromática Tenemos ya Tenemos ya El noveno Son dieciséis Fíjense Estamos en noveno Vamos al décimo Cuerno francés O corno francés Vamos a ver El cuerno francés Es un instrumento Que está Muy Muy Real Vemos Vemos la segunda Carpeta La segunda Carpeta French Core Extendido Extendido Vamos a la tercera Carpeta Que se llama French Core Cromático Igualmente Va por toda la escala Cromática Vemos el instrumento Diez Cuerno francés Ya nos faltan Solo seis El instrumento Trompeta clásica Vamos a ver Vamos a Trompeta ordinaria Bien Vamos a ver Trompeta Con duración KS Me gustó Trompeta Creo que está No solo real Sino tiene Muchísimas opciones Trompeta En la segunda Carpeta Extendida Vamos Trompeta Nuteada Con copa O con cap De taza Esto que se le pone Delante de la trompeta Interesante Trompeta Pedal Tono Vamos a ver Bien Trompeta Extendida Y lo último Vamos Trompeta Transiciones Vamos a escoger La primera Que se llama Trompeta Transición KS Muy Muy buenos Los sonidos Me parece Interesante Completamente Hasta ahora Yo creo que Me valió La pena La compra Valió La pena La compra Siguiente Vamos con Trombón Trombón clásico Con duración KS Trombón Trombón clásico Vamos a la segunda Carpeta Trombón Extendido Cojamos Un muteado Trombón Trombón Sigamos Con trombón Transiciones Veamos Glizando Trombón Glizando Me gustó Glizando El trombón Instrumento 12 Vamos Al siguiente Tuba Tuba A ver Los que no quieren Comprarse una tuba Comprense Este software Y lo tienen Estamos en Tuba Ordinaria Vamos a Tuba Staccato Bien Tuba Tril Vamos a Aplastar Esta articulación Si cambia Si cambia Bien Tuba clásica Vamos a La segunda Carpeta Tuba Extendida Escojamos Uno de Ellos Tuba Al pedal Tono Bueno Me imagino Que Tiene Alguno De Los En Este Instrumento Tiene Algún Tipo De Pedal Por Eso Suena Así Tuba Extendida Tuba Transiciones Vamos Tuba Cresciendo Y Decresciendo Muy bien Tuba 13 Vamos Nos faltan Tres Acordeón Vamos Al acordeón Vamos Al acordeón Clásico Vamos Un acordeón Ordinario Igual Yo creo Que Este Instrumento El acordeón Es muy Típico Y No hay Muchas Empresas O muchas Empresas Que tienen Acordeones Entre sus Sonidos Acordeón Estacato El acordeón Clásico La segunda Acordeón Backward Y vamos Acordeón Registro Combinación Uno Muy bien Me gustó Acordeón Siguiente Transiciones Vamos En la última Carpeta Solo tiene Uno Un sonido Acordeón Transiciones KS Muy interesante Porque tiene Un montón De notas De registro El 15 Ya estamos Con el penúltimo Guitarra clásica Vamos a ver La guitarra clásica Guitarra clásica Ordinaria Bueno Me imagino Que esta es Una guitarra Con cuerdas De nylon Guitarra española Vamos Guitarra Piscicato Vamos a ver Guitarra Azul Pontichelo Guitarra Zultato Esta es Una carpeta Que se llama Guitarra clásica Hay una carpeta Que se llama Guitarra extendida Vamos a ver Guitarra De Dillo Para los que quieran Hacer flamenco Creo Está muy interesante Este Esta es Guitarra De Dillo Vamos Guitarra rasqueada Guitarra rasqueada Vamos Vamos a guitarra Slide Menú Completo Muy completo Me parece Muy completo Porque otras Guitarras No tienen Tantas opciones Así que El 15 Instrumento Guitarra Me parece muy bueno Y el último Se llama Arpa Vamos a ver Arpa ordinaria Completo Este instrumento Arpa ordinaria Si nos vamos a una arpa Arriba Que se llama Vis Vigilando Y vamos a otra Arpa ordinaria Heart Vamos a una Que se llama Arpa Silofónica Bien La carpeta Arpa clásica Vamos a la arpa Extendida En la carpeta Encontramos Arpa Busing pedal No No me gustó mucho el sonido Creo que le hace un efecto Muy extraño Pero bueno Muchas opciones De pronto para Películas Una opción Arpa Near To Board Vamos a ver Arpa Bicicato Bartok Arpa Creo que hemos llegado al fin 16 instrumentos IRCAM Solo Instruments 2 De la empresa UBI Esperamos que les haya gustado Yo lo que Como consejo Les doy O como sugerencia Yo creo que Desde cierto punto de vista Me parece muy completo Me parece también económico Ya que Por ese valor Tener 16 instrumentos Con muchísimas opciones Articulaciones Y grabados En un estudio Tan grande Como los Estudios Laboratorios De IRCAM Considero que vale Realmente la pena Hay muchos fabricantes Que venden Un solo instrumento En 150 200 dólares Y a pesar que Entre comillas Tienen más opciones Pues yo creo que Para 350 16 instrumentos Me parece Muy 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 bueno Este Paquete De sonidos Así que Bueno Esperamos que les haya gustado Este video Fue una demostración Rápida De todos los 16 instrumentos De IRCAM Solo Instruments 2 De la empresa UBI Y sobre todo Si tienen alguna duda Alguna pregunta O desean Que hablemos De más De estos De todos los instrumentos Que yo tengo En Falcon Pues me avisan ¿No? Con gusto Haremos una demostración Explicaremos Y sobre todo Haremos una Una demostración De los sonidos Uno por uno Para que los escuchen En su casa Y si deciden Tomen la decisión De comprar este paquete Muchísimas gracias Nuevamente No olviden Suscribirse a nuestro canal Darnos un like Si les gustó este video Ponerle un comentario Cualquier pregunta Que tengan Ya sea de este software De cualquier otro software También no olvidar Visitar nuestro canal Sobre todo Los covers grabados Con ocho cámaras A la vez De clásicos Del rock En español Y en inglés De todos los tiempos Interpretado por chicas Y Nos veríamos En un próximo video Hasta la próxima ¡Gracias!